Se la va a caer ahora siempre que usted nos tiene videos grabados a mí y a... ¿Cómo se llama? A Junior 7 Reporta, que nosotros hemos ido a hacer picardías allá. ¿Usted tiene algo mío ahí? ¿Por qué le voy a hacer picardías allá? Yo porque le voy a hacer un daño a usted de esos. Ramiro, nunca andaba en lo más aquí, más bien. No caminábamos cuidando para que nadie lo podiera joder. Con usted caminábamos juntos, compaño. Nunca fuimos a matar a nadie. Ahora, un día con Pimpán sí le íbamos a Sampar Pija. ¿A quién fue a Pimpán que le íbamos a Sampar Pija un día? Que le atravesamos el pago. ¡A Characajo para dar a él! Le íbamos a Sampar Pija un día. Porque esa imagen se pasó de verga. Ese día le íbamos a Sampar Pija a un volanito aquí en Tocó. Yo andaba con Pimpán y andaban otros dos batos ahí también con nosotros. Andamos bien diablados ese día. Pero, ¿videos? Yo no tengo ningún video. Mucho menos de Ramiro, mucho menos de Pimpán. No, yo no tengo video. Con puñales no andan. Es que a Ramón, mi respeto siempre, es un mexicano de verdad. No como otros mexicanos que se... o sea, se cerrajan, pues, se cerrajan en lo seco. Y de puro gusto. No entiendo yo por qué. ¿Por qué? Porque aquí nunca se ha tratado mal a nadie. Cuando los que han venido a mi casa y los han tratado bien. Entonces, a todos los mexicanos que son de verdad, le mando a un garoto. Pero a aquellos que son culeros, no. Así es, en serio. Oh, mire, mi gorra también dice en Viva México, mire. Pero a los mexicanos de verdad. No los que se pandean. ¿Verdad? A los mexicanos que son de verdad. No los que son medio culeros, no. Sino que los que son de verdad. Así es. Salud. Tiene cola que le pisen. Así de sencillo. Pero no me gusta la culerada. Que después de venir a visitar a uno a su casa, anden con culeradas pandeándose por otro lado. Esas son culeradas, sinceramente. Pero aquí tienen cola que les pisen. Con fotos y todo el pedo. Hay cola que les pisen aquí. Así es.